No sé por qué pero de Andalucía siempre salieron hermanos famosos unos que dieron grandes alegrías y otros en cambio fueron muy gordos con los hermanos pinzones centro en el descubrimiento con los quinteros en el teatro con la pantoja y Agustín y el guapo se ve la vena delante hermano que da esta tierra y ahora han salido dos sinvergüenzas de asado que son los hermanos y yo pirriti tran 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 ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? En caja de plata fina que mira prima que requete el bañadito de sal ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar?